La AFIP lanzó un nuevo plan de facilidades de pago para deudores impositivos en 120 cuotas y a tasa subsidiada. Los docentes bonaerenses anunciaron un paro de 72 horas para después de los feriados de Semana Santa. La justicia le ordenó al gobierno porteño suspender el aumento de la tarifa de subte hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. La Cámara de Supermercadistas denunciará penalmente al gremio de camioneros por los reiterados bloqueos a supermercados. Estela de Carlotto expresó su deseo de que el Papa Francisco reciba a las abuelas de Plaza de Mayo. Gendarmería Nacional rescató a seis mujeres en Entre Ríos, una de ellas menor de edad, víctimas del delito de trata de personas. La Comisión de la Verdad de Brasil analiza la complicidad empresarial con la dictadura militar y confecciona un listado de empresas involucradas. Confirmaron que Lionel Messi será recibido por Evo Morales antes del partido, en tanto la selección viaja rumbo a la paz para enfrentarse con Bolivia.